...madres con hijos en brazos y de la mano... ...padres pidiendo a sus peques que posen para una foto antes de entrar en clase... ...oleada de saludos y besos entre profesores y alumnos... ...y la campana que da el aviso de que las clases vuelven a empezar un año más... ...un total de 15.850 escolares de infantil... ...y otros 33.690 alumnos de primaria... ...han sido los encargados de inaugurar el nuevo curso escolar... ...en una jornada, la del primer día... ...en la que eso de estudiar se queda en un segundo plano. Después de casi dos meses y medio de descanso veranigo... ...los más pequeños sólo tienen un pensamiento... ...volver a reencontrarse con sus amigos. ¿Dónde te has ido de vacaciones? ¿Si has conocido unos amigos? ¿O si tienes juguetes nuevos? Son las preguntas más frecuentes que se oían en los corríos más menudos... ...en la entrada y los pasillos del Colegio Cisneros de Santander... ...aunque también había hueco en la estampa... ...para los más remolones a los que les costaba despegarse... ...de los brazos de sus padres... ...soltando algún que otro sollozo. Para organizar todo el jaleo de la vuelta al cole... ...los profesores ponen en marcha el plan... ...que con tanto cuidado han organizado para la ocasión. José Antonio Sánchez, director del Colegio Cisneros... ...nos da las claves para que la vuelta al cole... ...trascurra sin incidentes y con un buen ambiente. Nosotros pensamos que la calidad... ...tiene que ir acompañada siempre de la calidez... ...entonces la acogida, el darles a los niños ahora... ...pues cuando entraban, pues nos veían a los profesores... ...y nos daban un abrazo y les veía sonrientes... ...y que te querían contar lo que han hecho... ...bueno, pues que se sientan acogidos, queridos... ...esa es la base para que luego se consigan resultados. Una vez en clase, es el profesor el que se encarga... ...de contener las risas y los alborotos... ...para que todo comience con tranquilidad. Alena Garrido, profesora de tercero de primaria... ...le ha tocado este año un grupo de 23 niños... ...de entre 8 y 9 años. El cambio más importante que van a experimentar, dice... ...es que utilizarán por primera vez libros... ...por eso, una de las prioridades en este primer día... ...es revisar el material que les encargaron traer en junio... ...antes de meterse de lleno con la carga lectiva. Revisamos todo el material que les hemos mandado traer... ...en la nota de junio, entonces le revisamos... ...los libros de texto, el material escolar, cuadernos y demás... ...una vez que ya lo hemos revisado, lo llevan a casa... ...y lo forran, y ponen el nombre... ...porque hay que conservar bien los libros... ...porque van a pasar al banco de libros... ...entonces es la manera de poder pasar de un niño a otro... ...de un curso a otro, entonces lo llevan a casa... ...lo forran y ya lo traen. Tras poner a punto los libros, cuadernos y demás material... ...el resto de horas se dedican a hacer... ...lo que los niños más ansían... ...charlas, comentarios, dibujos, redacciones... ...todo centrado en saber qué han hecho los peques... ...durante sus largas vacaciones... ...aunque con la presencia de nuestras cámaras... ...se corten un poco. Ver a mis compañeros... ...he ido al parque, he estudiado un poco en casa... ...antes de venir al cole y... ...cuando termine el cole y... ...y ya está. ¿Estás contento de volver a clase? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? De estudiar. ¿Estudias mucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? De verdad, que me apetecía mucho venir... ...porque volví a ver a todos mis compañeros.